Me encanta mi amigo, Mr. Paulino, señores, ay que rico, que rico, que rico, que rico. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Hoy es viernes mi amor y el cuerpo lo sabe mi vida. Y atención mi amor, vengo con un llamado mi cielo. Todo el mundo, toda la mujer que utilice peluca mi amor, que se cuide. Yo utilizo peluca, Yelida utiliza peluca, Caroline utiliza peluca mi amor, la materialista utiliza peluca, pues mire lo que le puede pasar por usar peluca. A ti también. Tíralo amor. Exacto. Ah, mi amor, señores, hay que decir que mi amiga Beyoncé es perra. Y esa peluca está bien puesta. Mi vida, porque la niña está cantando y el ventilador le hace, y le chupa. Y ella va, y yo me caigo muerta. Y el segurita jalándole. No, mi vida, eso no está pegado ahí, mira. Eso está flojo. Que el que venga me amó las alas. Y mi amor, ponme el video de nuevo, mi amor, pero para yo hablar de arriba, si ustedes se fijan, el pique que es azarosa, cogió con ese abanico, que cuando iba pasando, va caminando, mírala ahí donde viene caminando y dice, quítame el banner, este abanico del diablo. Claro. Además, Pichoniza, ella siempre ha dicho en las entrevistas que está complejada porque tiene el cabello muy malo y es corto, y que siempre utiliza pelucas. Y exige en unos rider abanicos para que se le vea el volumen de cabello. Y mira lo que le pasó. Mi vida, pero entonces, mi cielo, canta lejos de su aparato, para que no te chupen los pelos, mi vida. Tú te imaginas que le pase eso a Caroline, con su colestón, y su... sería muy fuerte. Guay, Llerida. No, Llerida es fuerte, mi vida. Eso está cosido con alambre de púa y todo, para que no se vaya.